Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. ¿Disfrutamos realmente de la tecnología o nos basamos solo en los números? ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo porque recientemente ha salido el Motorola Moto G y veo que mucha gente ha empezado a meterle caña diciendo no, es que tiene el mismo procesador, es que no han innovado en nada y yo creo que el geek en sí, la persona que es geek en tecnología como que no disfrutamos, me incluyo a mí también, que no disfrutamos estamos mirando tonterías de que no es que el ángulo de visión, no es que la cámara realmente la gente mira esto, la gente en general, no el geek porque es que yo no sé, el ángulo de visión tenía mejor interpretación de los colores y luego coge cualquier persona normal en el terminal y dice pues me va bien ese terminal ¿no nos estamos dejando influir por los números? pues el Snapdragon 400, si luego la gente no sabe lo que es Snapdragon 400 o sea, el geek que ve esto y el canal que ve esto y yo me estoy fijando en varios canales que empiezan aquí podría mejorar esto, digo, pero realmente ¿a qué público va este terminal? que yo lo estoy analizando pero hasta dentro de un mes no voy a hacer la review porque quiero hacer un análisis bien a fondo esto de analizar una semana, no yo ahora voy a entrar a los móviles por lo menos tenerlos un mes y hacer un análisis en concreto bien, que dentro de un mes sale la review ya la he hecho todo el mundo, pues que la haga todo el mundo a mí que me importa, yo voy a hacer la review bien hecha un mes de uso y va a ser como mi opinión por un mes de uso pero creo que estamos pecando los geeks de especificaciones y de cosas que nos gustan a nosotros nos apasionan y pensamos que al que está viendo esto le apasiona también puede que le apasione, pero puede ser una persona que diga pues yo quiero pro móvil, voy a ponerme a ver reviews que no estoy subiendo en ningún canal me voy a poner a ver reviews para ver qué tal qué tal es este móvil o qué tal es el otro y le empezamos, no porque el ángulo de visión, no porque la apertura de día que no, que es que que pasa de todo esto y no miramos como de perspectiva, a veces parece que somos cineastas, directores de cine que estamos viendo una película y estamos no porque la sombra ahí tenía que ver no porque aquí el plano lo hice mal no porque, no disfruta de la película como un espectador normal que ve la película, ve los efectos pero estamos como un crítico como un crítico de cine, no es que aquí se han pasado con un efecto especial no es que aquí, disfruta fluye, disfruta de la película ya lo dijo el maestro, el maestro lo dijo ser como el agua, disfrutar fluir, no es que, es como si vas a ver un cuadro y tú estás disfrutando del cuadro y el que ha hecho el cuadro está no, pero es que aquí la muta de esto no es que aquí el vermellón no es que aquí el rojo azul que no, que no, que es que no que hay que disfrutar y hay que ver para qué nicho de mercado está hecho este terminal bueno, para ese nicho de mercado va a exigir esto, esto y esto voy a contar dos anécdotas cuando salió el Motorola Moto G primera generación todo el mundo decía es que 8 GB de RAM es muy poco porque no sé qué ese terminal lo tuvo mi mujer gastó 4 GB mi mujer no se va a instalar ningún juego potente ninguna cosa rara 4 GB y le solo eran 4 GB no que la cámara es mala dice mi mujer la cámara está perfecta esta cámara funciona perfectamente la foto yo la veo perfectamente a veces le exigimos un terminal ya no por el precio y nada cosas que el que lo va a comprar no le hace caso realmente no disfrutamos de la tecnología no sé si os pasa a vosotros pero hay veces que no disfrutamos de la tecnología otra anécdota hay dos terminales aquí hay un Wiko que tiene una cámara normalita y luego está el Moto X que tiene una cámara bastante mejor que el Wiko mi mujer ha usado los dos pues ella está encantada con la cámara del Wiko dice que la cámara del Wiko es la mejor porque es mejor porque es mejor para ella pero la cámara del Wiko en números y realmente es peor que la del Moto X ¿qué pasa? que la aplicación de Wiko tiene lo de modo beauty lo de modo efecto y la aplicación de Moto X va a ser la aplicación original que tiene muy poquitas cosas para tonterías es muy sencilla solo con una cambiando la aplicación de la cámara una persona que no entienda se cree que una cámara es mejor que otra y ahí viene mi reflexión ¿disfrutamos realmente de la tecnología o estamos mirando tontunas? ¿es el tirador que es el botón que es que la cámara sobre salen? ¡tontunas! ¡tontunas! el que coge el móvil le pasa todo eso me pasaba a mí esto mira esto me pasó a mí cuando yo me saqué la titulación de informática de técnico informático no porque tú lo que tienes que comparte es el pepino que tiene la giga de RAM y a lo mejor el otro no quiere eso a lo mejor el otro dice no, yo lo que quiero es un ordenador para Word y para navegar por Internet no, pero comparte este que es el bueno ¿por qué va a ser ese el bueno? disfrutemos fluyamos disfrutemos de la tecnología que parece que nos disfrutamos dejadme aquí en los comentarios si realmente los gits disfrutamos de la tecnología o realmente damos el punto de opinión como que fuera para nosotros en vez de ser para la persona que nos pide un consejo le damos nuestro consejo como que fuera para nosotros y nada chaval solo quería dejar esa reflexión si realmente disfrutamos de la tecnología lo que digo dejadme aquí en los comentarios si disfrutamos realmente los gits de la tecnología digo los gits como por ejemplo alguien que le guste mucho la fotografía si disfruta de la fotografía o hasta no porque tienes que comprarte la lente no sé qué o sea que no no nos ponemos en la piel de la otra persona y decimos ¿tú qué quieres? pues yo quiero esto esto pues este es el mueble que te hace falta o esta es la cámara que te hace falta o este es el ordenador que te hace falta no es que yo crea como geek y que no lo dejáis aquí en los comentarios es un pequeño debate yo voy a tratar también el debate voy a debatir con vosotros si realmente los gits disfrutamos de la tecnología bueno chavales ya sabéis si os ha gustado el vídeo denle me gusta podéis seguirnos aquí en nuestras redes sociales tanto en la mía personal como en la de InfoES y como siempre digo síganos en Facebook síganos en Twitter hasta luego